... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo... ...bienvenidos a vuestra cocina hoy con un ingrediente... ...que o te gusta o no te gusta, que es el cordero... ...pero no es un cordero cualquiera, cordero segureño... ...con el que vamos a preparar un cordero asado con verduras... ...y además las verduras le vamos a dar un toque simpático, diferente... ...verduras en escabeche, pero lo primero es lo primero... ...nos vamos a Santiago Pontones, en la provincia de Jaén. Uno de los productos más apreciados gastronómicamente en Andalucía... ...es el cordero segureño, por ese motivo... ...nos hemos acercado al municipio jienense de Santiago Pontones... ...para conocer a una ganadera que además tiene carnicería propia... ...para que nos cuente las peculiaridades de esta raza. Soy Marisabel Martínez, llevamos 20 años de propietario y ganadero en Santiago Pontones... ...propietarios de la carnicería, trabajando con el cordero segureño. Según la época del año llegamos de 300 a 400 cabezas de ganado... ...en nuestros cebaderos, para el consumo en nuestra carnicería. La producción de cordero segureño se encuadra dentro de las denominadas... ...Cordilleras Béticas Orientales... ...y abarca un total de 144 municipios... ...repartidos entre las provincias de Albacete, Almería, Murcia, Granada y Jaén. Existe la transformancia por la altura que tenemos aquí... ...para poder darle de comer a los animales. Las ovejas toman más fuerza, están comiendo todo el invierno... ...hombre, eso es el to de la carne, aquí no hay otro medio de vida... ...tenemos un buen ganado para poder vender en nuestra carnicería... ...vienen de la comarca, se matan en la comarca... ...y se venden aquí, en la comarca. La raza segureña se caracteriza por su elevada adaptación al medio... ...lo que le proporciona altos niveles productivos... ...ya que su alimentación y condiciones climatológicas son muy variables. ...pues nosotros hoy preparamos cordero... ...vamos a hacer, no es el cordero entero evidentemente... ...vamos a hacer una pierna de cordero recental... ...pero la vamos a hacer de una manera que yo creo que os va a gustar... ...la vamos... ...sabéis que os digo, que mejor vemos los ingredientes... ...y empezamos, no os adelanto nada... ...no, que la vamos a deshuesar, pero nos vemos después de ingredientes... ...ingredientes y empezamos. Para el cordero una pierna deshuesada del cordero recental... ...vino blanco, caldo de carne, patatas y pimentón dulce... ...y para las verduras en escabeche... ...clavo, comino, tomillo, laurel... ...de verduras, cebolla, zanahoria, tomate, cherry, ajo... ...un poco de manzana, coliflor, guisantes y vino blanco. Y vamos a empezar con nuestra receta, mirad... ...importante, en ingredientes... ...hemos visto primero, cebolla o cebolleta... ...podéis utilizar lo que queráis... ...vale exactamente igual... ...y después también, por supuesto... ...aunque no lo tenemos visualmente, no lo hemos visto... ...pero para un escabeche y para nuestro cordero asado... ...vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra... ...y vinagre, importantísimo... ...bueno, y sal y pimienta... ...que yo creo que son ingredientes que tienen que estar en todas las casas por descontado... ...porque se utilizan, son como... ...pues no sé, como si vamos a empezar a escribir... ...y nos falta la hoja y el lápiz... ...pues nos hace falta... ...bueno, ya lo del lápiz... ...ya prácticamente se escribe más con ordenador o con los teléfonos... ...pero, qué bonito una carta a mano... ...qué alegría cuando te escriben una carta de puño y letra... ...y ves la letra de la persona y de... ...se están perdiendo, ¿eh? ...se están perdiendo... ...pero todavía queda gente que afortunadamente escribe... ...y nos escriben mucho... ...y nos escribís, mejor dicho, mucho... ...todavía con puño y letra... ...lo cual os agradecemos... ...uy, que no he cogido el trapo... ...uy, mi capote que lo tengo abajo... ...este color de capote... ...este color de capote así que ya tiene tono rojo... ...esto es que va a entrar ya... ...va a entrar el cordero por ahí... ...ya, cuidado con él... ...bueno, saltito... ...y, y empezamos... ...lo primero, nos vamos al cordero... ...pierna de cordero recental... ...le he pedido al carnicero que lo deshueses... ...se lo podéis pedir... ...sin problema la deshuesa... ...pero, yo os doy un consejo... ...no se lo pidáis justo en el momento... ...oye, que me voy a ir... ...deshuesame la pierna... ...vamos, si vamos a hacer más compras... ...llegamos, ve deshuesando la pierna... ...y vengo después por ella... ...y después vais... ...y así le da tiempo al hombre... ...mirad, esta es la pierna de huesada... ...vamos a buscar la forma para poder abrirla... ...como si fuera un libro... ...entonces, por ejemplo... ...cortamos por aquí... ...pero sin llegar hasta el final... ...esto que voy a hacer... ...también, si tenéis confianza con el carnicero... ...os lo va a hacer... ...cortamos... ...y ahora, también vamos a cortar... ...queremos que se abra por aquí... ...entonces tendríamos que cortar... ...por aquí, para que veáis bien... ...por aquí arriba... ...un poquito así... ...no, por aquí... ...perdón... ...así, que lo estaba viendo... ...lo quería hacer para que lo vierais bien vosotros... ...casas, así... ...¿veis?... ...y lo ponemos ahí... ...este, hacemos lo mismo... ...pero lo voy a abrir... ...para que venga para acá... ...entonces, corto por aquí... ...cortamos así... ...y veis... ...y se abre... ...y vamos prácticamente como... ...cubriendo, cubriendo la superficie... ...no os preocupéis si queda... ...un poquito más o menos... ...porque ahora, viene el momento... ...en el que le vamos a decir al cordero... ...¿cómo, qué?... ...a mí, te vas a enterar... ...buah, te vas a enterar tú... ...papel vegetal... ...cubrimos... ...a ver... ...voy a cortar por ejemplo... ...voy a cubrirlo bien... ...voy a poner dos papeles... ...aquí... ...en verdad no hace falta tanto papel... ...es que voy a aprovechar... ...que tengo la pared esa del fondo... ...y la quiero empapelar... ...yo voy a poner un poquito este papel... ...me gusta mucho el color... ...lo vamos a parte... ...mirad... ...papel... ...este viene entero, se corta... ...pero si no también en casa... ...muchos lo venden cortado... ...es papel vegetal... ...y si no tenéis papel de horno... ...este papel... ...también podéis poner si queréis... ...eh... ...plástico... ...plástico de cocina... ...que tampoco pasa nada... ...le voy a dar otro cortecito aquí... ...para ponerlo más fino... ...mira, por aquí un poquito así... ...para ayudar... ...aquí... ...y esta parte... ...se la sacamos un poquito para allá... ...ahí... ...ya está... ...cuando lo tenemos ahí... ...pongo encima... ...el otro papel... ...y este es el momento... ...en el que si tenéis niños en casa... ...le decís... ...ven conmigo... ...que hoy vas a dar golpe... ...cogemos... ...la buena masa... ...esta, el rodillo... ...y vamos golpeando... ...vamos a conseguir... ...con esto... ...que la carne se ablande... ...lo digo siempre... ...lo ideal, esto... ...es que lo dejéis para las 3 de la mañana... ...a los vecinos les encanta... ...de verdad, les chifla... ...les chifla... ...vamos golpeando... ...ay, ay, 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 ay... ...giramos... ...el papel nos permite... ...manejarlo bien... ...y vamos golpeando... ...yo gastaba muchas veces... ...cuando en la cocina estoy con mi madre... ...le gasto broma... ...y a lo mejor estoy con ella... ...voy a hacer una broma... ...amador... ...lo estoy haciendo así y hago... ...ah, ah, ah... ...ya rápidamente le veo la cara... ...y digo que no mamá, que es broma... ...no te asustes... ...ya... ...pues después de... ...haberle dado... ...esta señora paliza... ...a nuestro cordero... ...esto lo guardamos... ...no ha estado en contacto con la carne... ...solo toco papel... ...mirad... ...lo que tenemos aquí... ...hacemos así... ...cortamos... ...un filete apañado, eh... ...uno por persona, eh... ...además, eh... ...uno por persona... ...vamos a poner... ...sal... ...y pimienta... ...significa... ...cuidado, que no le ponemos ya sal ni pimienta por fuera, eh... ...se lo estamos poniendo por dentro de la carne... ...aquí... ...pimientita buena... ...que le va a dar un toque diferente... ...y yo le voy a poner además... ...un golpecito que a mí me gusta... ...porque después cuando abramos el cordero... ...tiene un color así como muy rojizo... ...que es el pimentón dulce... ...le pongo pimentón dulce por dentro... ...aquí le podéis poner lo que queráis... ...le podéis poner comino si queréis dentro... ...yo no le voy a cargar mucho de especias... ...porque ya las verduras que vamos a hacer de guarnición... ...que son las verduras en escabeche... ...que se hacen rapidísimo... ...ya veréis... ...pues ya llevan comino... ...ya llevan tomillo... ...entonces ya serían muchos condimentos... ...para la misma carne... ...tanto carne como verduras con los mismos ingredientes... ...lo que voy a hacer... ...es... ...sellar la carne... ...entonces la carne... ...ay, cacerola... ...mirad... ...pongo la cacerolita... ...que vaya cogiendo... ...temperatura... ...solo temperatura... ...la pongo suavito... ...para que se vaya calentando... ...y vamos a hacer ya el rulo... ...rulo de carne... ...como no tiene relleno... ...no os preocupéis... ...no va a pasar nada... ...no se le va a salir relleno... ...vamos a hacer un rulo prácticamente por estética... ...para que sea más bonito... ...entonces... ...cortamos aquí... ...algo que os quiero enseñar... ...que lo vais a ver ahora mismo cuando os ir... ...es esto... ...esto es el sello de la carne... ...no os preocupéis... ...los sellos en las carnes son de tinta... ...totalmente comestibles... ...no hay problema ninguno... ...en un restaurante por ejemplo... ...pues se lo quitamos por estética... ...porque no es bonito hombre... ...ver un sello... ...pero en casa... ...no se lo quitáis para nada... ...no pasa nada... ...hacemos así... ...y hacemos así... ...ya tenemos el rulo... ...¿veis?... ...rulo fácil... ...no hay mucho problema... ...de hecho lo vamos a poner hasta en la tabla ya... ...mira... ...y gira... ...ahí está... ...y ahora vamos a bridar... ...bridar se puede bridar de muchas formas... ...ya sabéis la forma de bridar tradicional... ...es... ...hacemos un nudo... ...lo vamos a poner ahí... ...hacemos primero... ...un nudo aprieto bien... ...por ejemplo aquí... ...bueno aquí se va a quedar de manifiesto... ...que yo la mili no la hice en la marina... ...ni en el ferrol... ...por los nudos... ...pero hacemos un nudo... ...la forma clásica... ...la que utilizamos los cocineros para bridar... ...a ver... ...aquí... ...la forma clásica mirad... ...que igual es más difícil de aprender es... ...cogéis... ...hacéis un... ...no sé si lo vais a ver bien... ...hacemos así... ...mirad... ...y ahora giro... ...lo tengo así... ...voy a coger hilo que sobre hilo aquí... ...cojo... ...agarro un pellizco... ...y giro... ...cojo... ...agarro un pellizco... ...y giro... ...y eso lo metemos por aquí... ...y solo tirando... ...hacemos así... ...tiramos, tiramos, tiramos... ...y vais a ver cómo... ...veis... ...se va cerrando, se va cerrando... ...se va cerrando, se va cerrando... ...y se cierra... ...esa es una forma... ...hago otro, mira... ...otra vez, ¿eh?... ...hago así... ...cierro... ...y giro... ...y vuelvo a meter... ...y os voy a hacer dos formas... ...y hacéis la que más os guste en casa... ...que es... ...esta es otra vez... ...y voy cerrando... ...esa es una... ...la otra... ...si no os queréis complicar la vida... ...enrique, yo no me quiero complicar... ...pues mirad... ...cogéis el hilo... ...lo ponéis así... ...y empezáis a hacer... ...desde el lado que queráis... ...a darle vuelta... ...a la carne... ...hacéis así... ...vamos a coger bien el hilo... ...espérate... ...lo voy a poner yo bien para mí, Amador... ...porque... ...aquí... ...eh, oye... ...me estoy peleando yo con el cordero, ¿no?... ...aquí... ...ahí... ...bueno... ...es que lo estoy intentando hacer de dos formas... ...bueno... ...pues la forma fácil que os decía es... ...que cogéis hilo... ...aquí, sin miedo... ...cortáis hilo... ...lo traéis para acá... ...y empezamos... ...a liar en torno a la carne... ...mirad... ...comodidad... ...y empezáis a hacer así... ...aquí... ...liamos... ...aprieto... ...insisto... ...no tiene relleno... ...entonces nos permite... ...una brida diferente... ...sólo en una brida para darle forma... ...bridamos... 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 ...y le vamos dando así... ...tal cual... ...y ahora... ...si hace falta... ...me voy para el otro lado... ...y lo pongo para comodidad mía... ...siempre... ...trabajando yo cómodo... ...ah, vente para acá, cuerda... ...y ahora voy haciendo así... ...hibrido... 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 ...y sigo bridando... ...hibrido... ...hibrido, ¿eh?... ...hibrido... ...es una mezcla, ¿no?... ...los coches nuevos, los híbridos... ...los eléctricos... ...y le voy haciendo así... ...así, así... ...os lo digo porque esto es una forma de bridar... ...de bridar más fácil... ...pero... ...haced la que queráis, ¿eh?... ...yo soy más partidario de la primera... ...de hecho es la que... ...habéis podido comprobar que es la que mejor controlo... ...porque esta... ...esta un poquito diferente... ...pero... ...como cocinamos para todos... ...y al final... ...cogeis cuerda... ...que os sobre por aquí... ...y hacéis un nudito... ...y ya está... ...y tenemos... ...el cordero diferente... ...al ser un rulo... ...al haberlo espalmado... ...lo que también conseguimos es que... ...diminuimos el tiempo de cocción... ...se va a cocer durante menos tiempo... ...prácticamente este cordero en unos 35 minutos... ...lo vamos a tener terminado... ...entonces... ...vamos a coger... ...como esto no nos va a caber en la sartén... ...¿qué hacemos?... ...por favor... ...cortamos... ...o enrollamos... ...como queráis... ...yo... ...enrollamos y ya está... ...pero si queréis en casa... ...hacéis dos rulitos... ...lo que queráis... ...es que no... ...no tiene mucho misterio... ...porque después lo ideal es ponerlo en el plato... ...fileteado... ...ponemos aceite de oliva virgen extra... ...en la base... ...un pelín... ...ponemos ahí... ...temperatura sí que subimos... ...y tal cual... ...mirad... ...rulito... ...ponemos... ...ahí... ...y dejamos que se vaya dorando el rulo... ...esto... ...recogemos un momento... ...y me preparo la fuente... ...donde vamos a meterlo al horno... ...el horno lo tenemos precalentado... ...a 190 grados... ...mirad, la fuente... ...vamos a coger patata... ...la podéis pelar... ...o la vamos a poner con piel... ...lo importante es si la vais a poner con piel... ...que esté bien limpia y bien lavada... ...entonces, cuchillo primero... ...voy a recoger aquí un momentín... ...cuchillo... ...brida... ...la cuerda en cocina se llama bramante... ...se llama esa cuerda... ...limpiamos bien la patata... ...aquí también... ...ya estaban limpias... ...pero aún así... ...las lavamos... ...y ahora cogemos... ...mirad... ...cortamos rodajas de patata... ...lo que vamos a hacer... ...al cortar rodajas de patata... ...es evitar que la carne... ...entre en contacto... ...directo con la bandeja... ...porque la bandeja... ...donde vamos a poner la carne... ...va a llevar líquido... ...si ponéis la carne... ...y está sumergida en líquido... ...la parte que esté... ...de esa carne en contacto... ...con el líquido se cuece... ...no se asa... ...entonces ponemos... ...rodajas de patata... ...que además vamos a conseguir después... ...que esas rodajas de patata... ...también las podamos comer... ...y es otra guarnición... ...ponemos aquí... ...y ponemos aquí... ...repartimos... ...tan, taran, tan, 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 tan... ...ponemos así sin miedo... ...rodajitas de patata... ...no le pongo nada de sal ni de pimienta... ...porque la carne... ...va a ir soltando jugo... ...va a llevar caldo también... ...y todo eso va a estar rico, rico... ...ay, vámonos... ...le damos... ...a ver, vuelta, vente conmigo... ...nunca... ...recordar, las carnes... ...nunca se pinchan... ...si pincháis la carne... ...por donde pinchamos... ...por ahí se le escapa... ...juguito, se le escapa líquido... ...vamos a dar la vuelta... ...rulo, que no tiene... ...ninguna mala cara tiene este rulo, eh... ...le damos un golpecito... ...este rulo lo podéis hacer directamente en el horno si queréis... ...lo ponéis en la bandeja y lo lleváis al horno... ...nosotros lo hacemos aquí... ...porque este aceitito que tiene ahí... ...ahí... ...es donde también vamos a ir haciendo las verduras en escabeche... ...entonces nos va a quedar descándalo... ...de todas maneras después... ...una vez que pongamos todas las verduras... ...le añadiré un poquito más de aceite... ...porque el escabeche sin aceite... ...no es escabeche... ...necesita tres ingredientes básicos... ...como son... ...los condimentos... ...aceite y vinagre... ...para que sea escabeche... ...entonces cogemos ahí... ...marcamos un poco... ...apago fuego... ...no es cuestión de cocinarlo aquí, eh... ...es cuestión de... ...de marcarlo un poquito... ...aquí... ...y vámonos con cuidado... ...vente conmigo... ...y ponemos en la bandejita... ...jugamos con la patata ahora... ...que esté siempre encima de las patatas... ...aquí por ejemplo... ...vaya señor rulo... ...que acabamos de preparar, eh... ...vaya señor rulo... ...a ver, esto con cuidado... ...amado, lo voy a poner ahí... ...porque la tabla la tengo sucia... ...ahora limpio la tabla... ...nos traemos... ...vino blanco... ...y caldo de carne... ...por eso decía... ...lo de poner la patata abajo... ...ponemos, si veis... ...aquí, aquí, aquí, aquí... ...el vinito blanco... ...ahí está... ...y aquí, aquí... ...ponemos... ...el caldo de carne... ...nada de sal... ...ni de pimienta... ...porque, insisto... ...la carne ya lleva sal y pimienta por dentro... ...nos vamos al horno... ...hemos conseguido que ahora... ...la carne se va a ir asando en el horno... ...no va a ir cociéndose... ...porque no está en contacto con el caldo... ...pero sí... ...le va a ir dando... ...la jugosidad... ...y la humedad del caldo... ...es como si lo estuviéramos regando constantemente... ...cerramos... ...y le decimos... ...unos minutitos te damos... ...de ventaja... ...nosotros mientras... ...comenzaremos a preparar las verduras... ...en escabeche... ...abrir la pierna de cordero deshuesada en forma de libro... ...colocar papel vegetal encima y espalmar con un rodillo... ...salpimentar y espolvorear un poco de pimentón dulce... ...hacer un rulo y bridar para que mantenga la forma... ...dorar en una cacerola con aceite de oliva virgen extra... ...cortar las patatas en rodajas gruesas... ...y colocarlas en una fuente de horno... ...apartar el cordero y disponerlo encima... ...verter medio vaso de vino blanco... ...un vaso de caldo... ...y hornear a 190 grados... ...durante 35 minutos aproximadamente. Continuamos en el municipio de Santiago Pontones... ...en la provincia de Jaén... ...donde estamos conociendo los secretos de la cría... ...y producción de carne de cordero segureño... ...un auténtico manjar... ...que además... ...supone el sustento económico de muchas familias. Este cordero no se mata al echar... ...aquí se mata de dos meses a tres meses... ...el cordero tiene sobre unos 10, 11 kilos... ...a este cordero necesita trabajarse en el monte... ...sabe distinto por la zona que tenemos... ...por la altura... ...en el invierno hace la transhumancia... ...y se van a Sierra Morena... ...y aparte ellos partan por todo el monte... ...y por toda la Sierra de Segura. La carne de cordero segureño... ...gracias a la excepcional alimentación de sus ejemplares... ...es una carne rosada... ...estremadamente jugosa... ...y con un sabor característico... ...que la hace inconfundible al paladar. Tenemos la paletilla... ...que normalmente se hace al horno... ...tenemos luego las chuletas de cordero... ...solo con hacer la brasa... ...salen bastante buenas... ...las fardas y el cuello... ...que normalmente se hacen carderetas... ...o fritas con ajo... ...y luego la pielna... ...que se puede hacer chuletas o al horno. Desde aquí os quiero invitar a todos los andaluces... ...a comer el cordero segureño de Santiago Pontones, Jaén. En guisos, calderetas... ...con habichuelas colorás... ...asada o en platos tan tradicionales... ...como el ajo pringue... ...que es una suerte de paté elaborado... ...con el hígado del cordero... ...la carne de cordero segureño... ...es una garantía de éxito... ...para todas nuestras recetas. Esa fuente de corderito... ...está buena, ¿eh? ¡Qué pinta tenía! Amador... ...¿qué tengo aquí? No lo voy a contar hoy tampoco... ...todavía no voy a contar... ...por qué tenemos que hacer... ...esto justo... ...cuando compremos la zanahoria... ...no lo voy a contar... ...es más... ...lo voy a contar pero por las redes sociales... ...no, si queréis... ...un día no lo voy a contar yo... ...ya la siguiente vez la va a contar Amador... ...lo vas a contar tú Amador... ...te voy a acercar al micro... ...y lo vas a contar tú... ...mirad, vamos a coger... ...vamos a hacer las verduras en escabeche... ...muy sencillo... ...muchas verduritas... ...vamos a poner primero... ...en el escabeche todos los elementos sólidos... ...y después pondremos los elementos líquidos... ...cortamos aquí, pelamos la zanahoria... ...la verdura... ...le dais... ...la forma que queréis que os encontréis en el plato... ...ya está... ...no va a salir más buena ni más mala... ...porque se corte... ...por ejemplo la zanahoria en bastones... ...o se corte en rodajas... ...o incluso si queréis se puede incluso... ...ya os digo, hacer entera... ...ponemos la zanahoria entera... ...y se hace una zanahoria en escabeche... ...y ponéis una zanahoria así en el platito... ...puesta en escabeche... ...y también está muy rica... ...pero nosotros... ...vamos a cortarla... ...a ver... ...zanahoria por aquí... ...te voy a decir una cosa... ...cada vida... ...os lo confieso... ...así entre nosotros... ...cada vez que quito la tapadera al cubo basura... ...me dan ganas de... ...me da, me da, lo veo... ...pero me controlo y no lo hago... ...porque si no, lo haría... ...pero no lo hago... ...entonces cortamos, por ejemplo... ...así... ...rodajas generosas de zanahoria... ...vamos además a hacer... ...lo que es una técnica de conservación... ...que es el escabeche... ...tengo la cacerola apagada, ¿eh?... ...todo apagado de momento, no hay calor... ...ponemos la zanahoria... ...vamos a poner, por ejemplo... ...la cebolleta o cebolla... ...que os decía al principio... Cortamos por la mitad, quitamos las hojas exteriores, aquí y aquí. Y troceamos igual, como queráis, yo de forma generosa. Cortamos así y corto por la mitad y así. Y echamos zanahoria y cebolleta. Dentro si es posible, Enrique, que queda mucho mejor. La que cae fuera, el escabeche no lo absorbe bien. Vamos a poner tomate cherry, podéis poner tomate cherry, lo ideal, tomate entero se puede poner. Pero el tomate cherry queda muy bien porque lo ponéis así, enterito. Y de esa forma el tomate se va como si fuera asando, se va medio confitando, se va cociendo. Y muchos mantienen la forma y otros no la mantienen, se deshacen, pero nos aportan un sabor maravilloso a nuestros escabeches. ¿Veis? Tomates enteros, los ponemos tal cual. Vamos a poner guisantes, sin problema, verduritas que nos falten. Aquí, esto fuera y esto fuera. Le voy a poner ajos. El ajo no se lo voy a poner entero. El ajo sí, lo voy a filetear para que nadie se vaya a encontrar lo menos un diente de ajo entero. A la hora y piense, ah, un pedacito de cebolla, un trocito de cebolla. No, no. Pues lo vamos a filetear y lo añadimos fileteado. Vamos a poner verduras que normalmente muchas veces no sabemos, oye, ¿cómo como la coliflor? Sí, es verdad, bueno, aquí dijimos una receta, pizza de coliflor, pero recordáis que no hicimos, la masa no llevaba harina, la hicimos con coliflor. Y si queréis ver la receta, cómetelo.canalsur.es, ahí tenéis la web con toda la receta. Pero vamos a proponer otra forma diferente de comer coliflor, que es en escabeche, que está muy rica también. Quitamos un poquito los tallos, aquí, y ahora podéis ponerlo o grande o pequeñito, o troceáis, como queráis. Yo, por ejemplo, voy a trocear un poco, que no queden tan grandes. Este, por ejemplo, sí, este sí, este más grande lo parto. Media coliflor le estamos poniendo aquí, y este también lo parto, así. Y vamos a poner coliflor también. Si veis, vamos poniendo, y ahora todavía no hace falta ir mezclando, casi con el movimiento, ¿veis? Se extienden ellas solas. Vamos a poner otro ingrediente más, que nos va a dar un toque diferente, ese típico toque que no nos esperamos encontrar dentro del escabeche. Una manzana bien lavada, con piel y todo, cortamos alrededor del corazón, aquí, y aquí. Esto fuera, lo tiramos, y vamos a cortar la manzana también, en unos dados generosos. Y la manzana es curioso, porque vamos a estar probando el escabeche, ese saborcito del escabeche, con sus toques de vinagre, con su toque de vino, con sus toques de especias, de hierbas aromáticas. Y de repente, ¡zas! Sabor dulce, textura, ¿esto qué es? Manzana. Jugamos con el paladar, les sorprendemos. Queremos que comer sea no solo un hecho de alimentarse, queremos también emocionarnos a la hora de comer. Hay que cocinar no solo para alimentar, sino para emocionar. Echamos la manzana, ponemos aquí. Y esa cacerola va cogiendo un buen color, ¿eh? Muy buen color. Y una vez que tenemos todos los elementos sólidos, lo que tenemos que hacer es empezar a añadir los elementos líquidos. Pero si os parece, os voy a contar algo que de verdad, que os va a interesar. Escuchadme bien. Ya está aquí la primavera, las bodas y los regalos. ¿Queréis quedar bien? Conocéis la auténtica porcelana francesa de Limogues, la más fina porcelana del mundo. La porcelana que utilizamos los mejores chefs del mundo. Gracias a la boutique de la tele y por un número de unidades limitadas. Tienen la oportunidad de adquirir esta vajilla completa de 12 servicios Maison de Limogues, con un descuento del 75%. Podrá disfrutar de esta vajilla de edición limitada, numerada y certificada, que será el complemento perfecto a sus celebraciones en la mesa. Haga su reserva ahora y le enviaremos, junto a su vajilla totalmente gratis, esta cubertería y esta magnífica cristalería de Bohemia. Llame ahora al 900-834-884. La llamada es gratuita e infórmese y será suya con un descuento del 75%. Esta vajilla formará parte de su patrimonio familiar. Sin duda, un regalo para toda la vida. Recuerde, con el descuento y solo unidades limitadas. Más información en la boutique de la tele.com o en el 900-834-884. Y llame, que es gratis. Y vamos a echar los elementos líquidos que os decía, que es muy, muy fácil. Mirad, sencillo, medidas para el escabeche, para que no os fallen. Medio vaso de vino blanco. Hay escabeches que se pueden hacer con vino tinto. Os queda un poquito más oscuro, pero yo recomiendo vino blanco. Vinagre. Vamos a poner también medio vaso de vinagre. Misma proporción pongo de vinagre que de vino. La, 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 la. 14 días más tarde, Enrique terminó de llenar el medio vaso de vinagre. Me acuerdo. Ya, dentro de, cuando llene el vaso de vinagre, Amador, nos tenemos que cortar pelo ya. Me tengo que recortar la barba. Bueno, bueno, bueno. Están todos los compañeros diciendo, quítale el pitorro. Pues no le quito el pitorro. Pues no se lo quito. Aquí no tengo yo ganas de quitar hoy el pitorrillo. Ahí está. Ahí está. Venga, medio vaso de vinagre. Añadimos medio vasito de vinagre. Vamos a poner un vaso de agua para suavizarlo, si no sería demasiado fuerte en sabor. Aquí. El agua ha tardado menos. Un vaso de agua. Y solo nos falta un líquido, y un líquido fundamental, porque no hablamos de un líquido cualquiera. Para nada, señoras y señores, hablamos de aceite de oliva virgen extra, óleo estepa, auténtico tesoro líquido. Además, la palabra garantía siempre está ligada a este buen virgen extra. De hecho, ¿saben lo que es la palabra calidad? Pues aquí la encuentran, por varias razones. Por el momento de recolección, por el tipo de aceituna empleada, por el aceite obtenido y por el tiempo que pasa en la bodega. Por eso, este aceite, hablamos de un virgen extra verdaderamente extraordinario. Lo tenemos ahí todo puesto, elementos líquidos, pues vamos con el sabor extra. Tres hojas de laurel, que ponemos ahí. Le voy a poner tomillo como una cucharada. Mira, voy echando poco a poco, pero al final, mira lo que pasa, que lo he hecho todo, anda. De comino, ¿sabéis lo que pasa? Que igual, que he hecho media cucharadita así, como que se... ¡Ah, que se me ha caído todo! ¡Qué faena! No, clavo no, clavo no puedo echar todo. De hecho, voy a echar uno o dos, ¿eh? Yo voy a echar uno, que va a estar bien ahí. Ponemos sal y pimienta. Ponemos sal por aquí. Un poquito más. Cuidado los hipertensos con la sal, ¿eh? Sal y pimienta. A los que os gusten las verduras, creedme que es una forma muy rica de comer verduras. No solo a la plancha, no solo en forma de crema, no solo en el microondas, en el horno, asada, en escabeche. Auténtica maravilla. Y ahora sí, mirad, mezclo. Todavía no le he dado fuego, ¿eh? Para nada. Voy mezclando para que todos los sabores se integren bien. Es mejor mezclar ahora que, por ejemplo, la coliflor, la manzana, todos tienen cierta textura que si después empezamos a mezclar, cuando ya están un poquito hechas, empiezan a deshacerse. Entonces, mezclamos bien. Y cuando tenemos la certeza, la seguridad, ¡qué bien! En dos palabras en el mismo tiempo, certeza o seguridad. Me ha quedado. ¡Qué bien me ha quedado! Pues cuando tenemos la seguridad de que están más o menos, más o menos mezclados, le pongo tapadera y le damos temperatura. Ahora sí, le voy a dar temperatura, fuego fuerte, y nada más que comience el líquido a hervir, lo bajo a fuego despacito, despacito, que se haga poquito. Pero claro, si se hace poquito, no se va a evaporar el... Perdón, si se hace poquito y encima lo tapamos, no se va a evaporar el líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Este pequeño gesto. Y eso es tapar parcialmente. Fuego fuerte, tapamos parcialmente y cuando hierva, fuego suave. Tenemos el cordero al horno y todavía nos falta lo mejor, rematar ese cordero que estamos asando. Pero eso, en unos segundos. Les digo una cosa. Si se hubieran inventado las cámaras con olor, ahora mismo no pasaría lo que va a pasar. Que está muy bonito, pero es que no lo pueden oler. ¡Cómo huele este cordero ahora mismo, por favor! Amador, mira, mira cómo reduce, cómo va menguando. Y todavía tenemos el caldito. Bueno, caldito lo voy a poner porque, Amador, no es que quemezca chicharra. Pero el caldito, si veis arriba, tiene brillo. Esa es la grasita del cordero que va soltando. Lo pongo aquí porque ahora nos lo vamos a llevar otra vez al horno. Y mirad lo que vamos a hacer. Vamos a coger el rulo de cordero. Lo apartamos. Os prometo, de verdad, que no hay trampa ni cartón, que es el mismo que hemos metido al horno. Os lo digo porque el otro estaba un poquito doblado y como ha ido menguando se ha estirado. Pero, palabra de honor que es el mismo. Quitamos unas cuantas patatas. Las patatas que ahora vamos a utilizar para un pequeño truco. Y veréis qué truco más fácil. Quito, por ejemplo, cuatro patatas. De momento voy a quitar cinco. Ponemos aquí. Me traigo una jarrita. Con mucho cuidado, para no quemarnos, ahora vamos a poner dos o tres patatas dentro de la jarrita. Normalmente las salsas, cuando hacemos una salsa de un asado, suelen estar casi, más que una salsa es un jugo. Pues nosotros las vamos a pesar con ayuda de la propia patata. Hacemos así. Con cuidado, por favor, en casa de no quemaros. Cogemos bien para no quemarnos nosotros. Y volcamos. Mira, mira cómo quema. Tenemos jugo de carne, tenemos vino y tenemos todo el sabor que ha ido soltando el cordero. Vuelvo a poner, para no quemarnos, esto aquí. Ya sí, como no hay líquido, lo podemos poner. Me voy a dejar, yo creo que a lo mejor me hace falta una patatita más, que me dejaré aquí por si acaso. Y si no, la metemos otra vez con el cordero. Esta y esta. Y Amador, vuelvo a meter el cordero al horno para darle ya el último toque. Y además, para evitar que un poco también se nos vaya enfriando. Lo metemos, sigue a 190 grados, se puede subir si queréis en casa, lo subí a 200, lo dejamos a 190, que va bien. Y vámonos. Esto por aquí. La cocina siempre manteniéndola en la medida de lo posible recogida. Y a triturar se ha dicho, vaya pedazo de salsa que tenemos. No hace falta ponerle sal, no hace falta ponerle nada. Tiene todo el sabor de nuestro cordero asado. A ver, aquí enchufo y trituramos con cuidado. Patatita en el fondo. Ahí, ahí, ahí. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Trituramos. Aquí está la patata arriba. Mirad qué colorcito va cogiendo. Le voy a echar la otra patata, que quede un poquito más espesita y ya está. Con una más. Ahí está. En lugar de espesar con cualquier otra cosa, con la propia patata que tiene todo el jugo. Mirad qué color coge, se emulsiona. Y esta es la textura que buscamos. Mirad qué textura, qué salsita. Pues familia, tenemos la salsa hecha. Amador, échale un vistazo que te lo enseño. Mira el escabeche cómo va, que ya le quedan nada de líquido. Eso está prácticamente cinco minutos de horno, cinco minutos de escabeche, salsa pasada. Hacemos el último repaso y veréis cómo queda el cordero porque lo vamos a abrir para que veáis por dentro lo que es una carne en condición. Último repaso y emplatamos. Pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas y disponerlas en la cacerola donde hemos dorado la carne. Añadir la cebolleta troceada, los tomates cherries enteros, los guisantes, los dientes de ajo fileteados, la coliflor en porciones y la manzana cortada en dados. Agregar medio vaso de vino, medio vaso de vinagre, un vaso de agua, dos cucharadas de virgen extra, tres hojas de laurel, una cucharada de tomillo, otra de comino molido, un clavo, sal y pimienta. Tapar parcialmente, llevar al fuego y dejar cocer hasta que las verduras estén tiernas y se haya evaporado casi todo el líquido. Sacar el cordero del horno, triturar el caldo con algunas rodajas de patata asada, devolver el cordero al horno cinco minutos para que termine de dorarse. Y le damos aquí, familia mirad, cordero, hemos sacado del horno con ayuda de unas tijeras, le quitamos la cuerda, comprobamos que tenga bien y ahora lo podemos presentar entero, pero yo le voy a dar unos cortecitos un poquito para que lo veáis como queda, por ejemplo. Mira, 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 esto que tenemos aquí, vamos a cortar así, mirad que pinta, uy, caliente como el solo, ¿eh? Ay, 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 uff, Amador, ¿por qué no lo cortas tú, que está muy caliente? No puede, no puede, ay, 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 y vamos cortando, mirad que pinta tiene, por favor, el cordero, ¿veis? Lo presentaríamos, bueno, yo creo que con estas porciones que he cortado podemos presentar, por ejemplo, entero, una parte con las patatas y la otra, por ejemplo, jugamos diferente, ponemos trocitos así entero. Buena cara, ¿eh? Buen color, por favor. Ponemos aquí, lo ponemos aquí, esto fuera y mirad, ya tengo las verduras en escabeche puestas en una fuente, nos vendríamos a la mesa y presentaremos las verduras y el cordero y cada cual se serviría. Ahora, os propongo, vamos a servirlo, ponemos todo esto en la mesa, ¡qué cosa más bonita, por favor! Y mirad, vamos a poner, por ejemplo, una patata, aquí, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ahí está la patatita. Vamos a poner, por ejemplo, carnecita, ponemos aquí, de la que hemos cortado carne, otro poquito por aquí, voy a poner un poquito más, ¿eh? Voy a poner la que hemos cortado, aquí, y una buena ración de cordero. Y ahora, le ponemos verduritas en escabeche. Las verduras en escabeche también se pueden comer frías, si vais a ir al campo un día, podéis cortar verduritas en escabeche, las preparáis y os las lleváis. Y esto está de escándalo, tanto fría como la vamos a servir nosotros, calentitas, ¿eh? Ponemos aquí la manzana, mira, ahí viene manzana, qué cosa más rica. Así, y un poquito más, un tomatito, por ejemplo, hay por ahí que caiga el tomatito. Y uno guisantito, y listo. Verduritas en escabeche, con coliflor y todo. Y ahora, lo único que faltaría, por encima del cordero, mirad la salsa, con la patata que hemos conseguido. Salsita, y yo creo que esto, en el centro de la mesa, es todo un señor plato. Ponemos ahí, preparamos. Le podéis poner tomillo, o yo en mi caso, que tengo aquí, perejil, le ponemos perejil. Y resulta que con ingredientes de aquí, de nuestra tierra, preparamos cordero asado con verduras en escabeche. ¿Os ha gustado? Pues el próximo día, mucho más. Que seáis felices, cuanto más mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!